Están las conversaciones abiertas y por ahora, ahora nos va a contar Enrique Jiménez, no hubo novedades sobre el reclamo que están haciendo ahora, que en realidad es una preocupación por el aguinaldo. En realidad todavía, a ver, no hemos entrado en la instancia del reclamo en el sí de que el Ejecutivo Local tiene hasta el día 30 de junio para hacer la liquidación de Averes. El tema está en que, de Averes no, de Aguinaldo, perdón. El tema está en que, en la liquidación del aguinaldo, si lo hacemos el 30 de junio, como está acostumbrado el Ejecutivo, a la tarde, los compañeros que se están cobrando por ventanilla ya no van a estar cobrando. Entonces es ahí donde tenemos un problema. Porque según ley, plantea que el aguinaldo se paga el día 30, y el día 30 del 6 y el día 18 del 12 serían los días a pagar el aguinaldo. El tema está en que acá el Ejecutivo siempre juega a pagar en el último momento. O sea, lo lógico sería que yo se pagaba a la 0 del día de hoy. O sea, que en realidad estaríamos hablando a la 0,01, ya estaríamos hablando del día 30 de junio. Bueno, Enrique. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Vero? ¿Todo bien? ¿Eso puede suceder todavía o no? No, en realidad lo que nos han planteado no es que van a tratar de que se pague mañana a la mañana, y esperemos de que así sea, porque si no ya entramos en una instancia de ánimos caldeados. ¿Y por qué digo en una instancia de ánimos caldeados? La semana que viene, el día jueves, es el cuarto día hábil, el cual tienen que estar depositados todos los salarios de los trabajadores municipales de Pinamar. Sí. A la semana de pagar el salario, se tiene que pagar un 18% de reajuste paritario. En la quincena de julio, nos sentamos con la comisión paritaria a revisar lo que fue la inflación de enero a julio, y en el caso de que la inflación haya superado el acuerdo paritario de este semestre, se tiene que reajustar esa inflación. Y también tiene que entrar en cumplimiento el convenio colectivo de trabajo. Entonces, si el Ejecutivo sigue dilatando los pasos, seguramente va a tener confección en puerta, porque no es una cosa que nosotros manejemos, nosotros estamos pidiendo que se cumpla lo que ya está firmado. O sea, que se cumpla con lo firmado, que se cumpla con lo pactado o lo acordado. Bien, ahora te consulto. ¿Esto va a suceder todos los meses? Y ahí, acá, Vero, en esto es así. Lamentablemente, nosotros podemos dialogar y negociar todo menos los salarios, menos lo que sea dinero. O sea, porque justamente lo que necesitamos cuando venimos a trabajar es cobrar. O sea, porque si no necesitáramos la plata, seguramente más de la mitad de la población no iría a trabajar. ¿Vos qué opinás? Si vos no necesitaras trabajar, ¿qué harías? Harías las cosas que te hacen feliz, estarías en tu casa, estarías con tus hijos, andarías paseando. O sea, no estarías cumpliendo un horario, no me estarías haciendo una nota a mí. Yo, si no necesitara ese trabajar, no estaría cumpliendo la función que estoy cumpliendo. ¿Se entiende? Estaría haciendo a lo mejor otra actividad en la cual merece para subsistir o no, pero sin tener la necesidad de tener un salario. O sea, cuando uno alquila su tiempo de vida para cobrar un salario, es porque tiene necesidad de ese trabajo. Entonces, por lo tanto, es que nosotros decimos, no negociamos los salarios. Si los salarios están, no hay ningún problema. Si los salarios no están, hay medidas de fuerza y las medidas de fuerza son totales y contundentes. Entonces, quedó demostrado en la última marcha del sindicato, o sea, 450 compañeros a la calle. Hacía mucho que no salía tanto el número de trabajadores, pero lógicamente, o sea, todos vivimos nuestro salario. Entonces, por lo tanto, necesitamos tenerlo en tiempo y forma y completo, no desdoblado a la forma que se le antoje al Ejecutivo. Pero, de alguna forma, la lectura que se hace desde afuera, quienes no somos parte, decimos qué exigentes que se ponen a la hora de estar detrás de, justamente, estos reclamos, vamos a decir. Pero, a su vez, también noto que se anticipan a la jugada. Ustedes ya ven que la semana próxima puede haber, justamente, un conflicto, porque arrastra toda esta sensación de que no se va a poder pagar. Y lo que pasa es que, o sea, uno tiene que ir adelantando la jugada y también, en esto que uno plantea de diálogo con el Ejecutivo local, le va avisando, che, mirá que te estás retrasando en esto, pero mirá que la semana que viene tenés este vencimiento. Porque así, como uno le adelanta a ellos, nosotros tenemos casi 500 afiliados que también están todos los días, compañero, ¿qué pasa con esto? compañero, ¿qué pasa con lo otro? Con este cumplimiento, con esta audiencia, con esta acta, con esto. O sea, a nosotros nos sucede lo mismo. A nosotros las bases nos exigen, nosotros tenemos que exigir al Ejecutivo, porque esa es la responsabilidad que nos toca de que cumpla con lo que se pactó. A ver, acá hay una cuestión muy lógica. O sea, uno no está pidiendo algo que no esté acordado, algo que no esté firmado. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla con lo que se firmó. O sea, esto tiene que quedar claro. Está firmado, está firmado por el intendente, está firmado por el secretario de Hacienda, está firmado por el jefe de gabinete, está firmado por nosotros como la autoridad sindical. Entonces, por lo tanto, lo único que queremos, así como nos pasaría a nosotros si nosotros estuviésemos en incumplimiento, cuando si nosotros estamos en incumplimiento, a nosotros el que nos exige es del ministerio. Y tenemos que cumplir. Entonces, por eso también tenemos todo en regla, todos los papeles ordenados. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos ese tipo de situaciones. Está bien, pero si ponemos la nota de hace 30 días al aire, es exactamente la misma, digamos. No tenemos mucho más para decir porque se vuelve a repetir la situación. Por eso te consultaba. Y te corrijo, Vero. A ver. Si vos tomás las notas del 2019, van a ser exactamente iguales. Porque desde el 2019 que nos vienen pagando en forma desdoblada o totalmente fuera de tiempo. Lo que pasa es que en ese momento, o sea, yo no era el secretario general del sindicato. ¿Quién era? Era uno de los municipales autoconvocados que salíamos a Libertador y Bunge. ¿Quién era? A reclamar por nuestro salario fuera de horario de trabajo. ¿Por qué? Porque en ese momento la conducción del sindicato no nos representaba. Sí. Te estaba preguntando, ¿quién era? Sonia Valente era la secretaria general. Yo fui adjunto de esa comisión y renuncié en el año 2018. ¿Y qué? ¿Nos reclamaba? ¿O qué pasaba? Nos planteaban el mismo argumento que te hizo el Ejecutivo, que no tienen plata. Y a nosotros no nos cierra que no hay plata. Si vos tenés un presupuesto de 9.000 millones de pesos y tenés un aumento de tasas, y los vecinos tenemos que pagar las tasas, porque tenemos que pagarlas, porque no nos queda más remedio, porque si no después son de tal bonumben, que se tornarían confiscatorias casi, si vos las dejás atrasar. O sea, no puede ser de que no esté el dinero para pagar el salario de los trabajadores. Pero, Enrique, utilizando solo la lógica, ¿no es bastante absurdo en un año electoral no querer pagar los sueldos a los municipales y ponerte en el foco de las noticias? ¿Es ridículo? ¿De verdad no deben tener la plata? ¿No deben recaudar? A ver, Vero, nosotros se lo planteamos también, y justamente si hemos garantizado algo a través de la multicolores, de que la política y el periodo eleccionario no ingrese dentro del conflicto. O sea, si vos te fijás, los que nos movilizamos somos solamente municipales, y no permitimos y no vamos a dejar que nadie venga a colgarse el laburo o el trabajo o la protesta o el reclamo que estén realizando los trabajadores municipales. Está bien, pero yo te pregunté otra cosa. Esta es una pregunta que le corresponde al Ejecutivo, y si el Ejecutivo administró mal lo que los concejales y los mayores contribuyentes le aprobaron, ya es un problema del Ejecutivo, no es un problema de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si vos proyectas de que vas a tener 1.400 trabajadores permanentes durante todo el año, lo que tenés que tener proyectado es que el sueldo tiene que estar para todos los trabajadores. Y si vos proyectaste de que con ese presupuesto te tenía que dar, tendrías que haber enfocado ese dinero para pagarle a los trabajadores. Pero esa respuesta la tiene que dar el Ejecutivo, no la podemos dar nosotros. Porque esto, o sea, yo la entendería que vos me la hagas a mí si el sindicato no le paga a los proveedores, no le paga a sus trabajadores, o sea, las dos empleadas administrativas que tienen sindicatos, los dos abogados, la contadora. Si nosotros no le pagásemos a ellos, vos me podés decir, Enrique, ¿qué hacen con la plata de los afiliados? No, está bien, pero... Pero ¿qué pasa? Nosotros le pagamos a los abogados, a la contadora, a las dos empleadas administrativas. O sea, a ver, nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir. El Ejecutivo debería hacer exactamente lo mismo con los trabajadores municipales de Pinamar. Tiene 1.400 trabajadores, le tiene que pagar el sueldo. Si no, o sea, ya es un problema administrativo de ellos, no es un problema administrativo nuestro. Nosotros es un problema porque no nos pagan. Por eso decidimos y por eso vos decís, bueno, es la misma nota del mes pasado. Y si, en tanto y en cuanto el Ejecutivo no cumpla con los salarios, todos los meses va a tener conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Eso tiene vencimientos? Tiene denuncia en el Ministerio, y te voy a poner un ejemplo, tiene una denuncia en el Ministerio en la cual tendría que haber salido la compra de la indumentaria en el mes de marzo y todavía está en veremos. Pero nos es más importante que nos paguen el sueldo a que nos compren la ropa. Entonces tampoco queremos decir, bueno, vamos a un paro también por la ropa. Está bien. Hace seis años que no se le compra, siete años a los trabajadores administrativos de la planta municipal, hace siete años que no se le entrega la ropa. Y la ley es bien clara, le dice dos mudas por año. ¿Dónde está la plata de la ropa? ¿Entiendes? ¿Dónde está el dinero para el mantenimiento de la maquinaria para que esté la maquinaria trabajando en Pinamar? Entonces esa pregunta le corresponde a que la responda el Ejecutivo. No la podemos responder nosotros porque nosotros lo vemos desde afuera, tenemos acceso a algunas informaciones, pero no tenemos acceso a todo. Está bien. Yo te preguntaba esto, a ver, dame un segundo. Yo te preguntaba esto porque vos decías que no querían pagar, por eso te decía eso. Obviamente que ustedes no tienen la respuesta porque ustedes no administran y básicamente estás denunciando que hay una mala administración del gobierno de Yesa. A ver, no es que no quieran pagar. Yo no sé si es que no quieren pagar, no pagan. Pero me dijiste eso recién, ¿eh? Bueno, no importa. Y si no quieren pagar tienen un problema. Porque si no quieren pagar en tiempo y forma van a tener un paro total de actividades de acá hasta el 10 de diciembre y el que venga y el que venga. No importa el color político. Esto acá, esto es muy sencillo. Yo como secretario general y la conducción de la multicolor tenemos bien en claro que acá no importa quién se siente en el sillón de Don Caporales. ¿Se entiende? El que se siente en el sillón de Hasson y Joe tiene que responder a los trabajadores municipales. Nosotros como conducción del sindicato hasta el 2025 no vamos a negociar los salarios de los trabajadores. El que no cumpla tiene medida de fuerza. No importa si es Yesa o si es otro. Está bien, pero hoy es Yesa. Está bien, pero hoy y desde hace casi ocho años es Yesa. No, no, no. Y pateala para atrás si querés. Bueno, está bien, pero... Desde 2010 hasta acá a todos se la hicimos. Y vamos a seguir platicando lo mismo. Está bien, pero seamos concretos. El problema es hoy. Digamos, desde el 2018 que vos recién nos decías, el problema es hoy y hay que resolverlo hoy. Los empleados municipales no pueden seguir trabajando y cobrando de esta manera. Lógicamente, pero bueno, esa responsabilidad también le cabe al Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque el Consejo Deliberante es el que debe controlar el gasto del Ejecutivo local, no es el sindicato. No, claro. Lógico. Entonces, si el Consejo Deliberante le aprueba un presupuesto de 9.500 millones de pesos al Poder Ejecutivo, le da un aumento de tasas ahora y le hace una proyección de aumento de tasas de acá hasta diciembre, son los concejales, son los que deben controlar cómo se gasta ese presupuesto. Y te tiro otra más. Así como muchos le plantean que el intendente gana 10 sueldos básicos, los concejales se llevan 3 sueldos básicos de un trabajador municipal. Entonces, todos tienen que ponerse a trabajar. ¿Cuánto es el sueldo básico? El sueldo básico de un trabajador municipal, a partir de julio, va a ser de 230.000 pesos. 230.000 pesos. Alguno con calculadora que me lo multiplique por 10 y por 3, rápido. 2, 4, 6. 2 millones, a ver, 2 millones 300. Claro. 6 millones 900. 690.000 pesos. 390.000 pesos. Claro. Exacto. Guau. ¿Y sabés cuánta plata tiene que juntar la municipalidad para cubrir el aguinaldo, el sueldo, el aumento del 18% y cumplir con el convenio colectivo de trabajo? No, parate. Ahí vamos por parte, dijo Jack. Bueno. ¿Qué pasa? La discusión paritaria en este momento venía siendo casi no formal. A partir del mes pasado, cuando se da la reiterada, esta cuestión reiterada de que no hay pago de haberes, o que los pagos de haberes no se cumplen, o se incumplen y se pagan en forma desdoblada, el ministerio exige aplicación de ley y te dice 5 paritarios por el sindicato, 5 paritarios por el ejecutivo. Entonces, lo que nosotros le vamos a exigir ahora al ejecutivo es de que ponga arriba de la mesa los papeles. Que ponga bien cuál es el presupuesto, que ponga la cobrabilidad y dónde se está gastando la plata. Porque entonces, en base a eso, vamos a discutir paritaria. Porque nosotros, las veces que discutimos paritaria teniendo papeles en la mano, fue como el año anterior, donde todo el mundo decía que era una locura lo que nos iban a pagar, que era un 72% de paritaria, pero nosotros habíamos visto los papeles donde se estaba gastando la plata. ¿Entiendes? Entonces, si vamos a ser transparentes y vamos a ser prolijos, ponemos los números arriba de la mesa. Bien. ¿Cuánto cobra un secretario? Eh, desconozco ahí cuánto está cobrando el secretario. Ah, está bien. Te digo más, de la paritaria de los municipales, todos aumentan su sueldo, ¿eh? Claro, porque cuando hay aumento, hay aumento para todos. Exactamente. Bien. Última consulta, y me tengo que ir al otro móvil. ¿Hay otro sindicato de trabajadores municipales de Pinamar? No. ¿No hay otro? Hay una mutual, pero eso no es un sindicato, es una mutual. ¿Funcionan distinto? No hay código de descuento, no tienen representatividad, no tienen cuenta bancaria, o sea, se manejan con una mutual. Bien. Bueno, vamos a ir a indagar un poquito para ver qué función cumplen. Pero sí que pertenece a la Municipalidad de Pinamar. No hay código de descuento, si no hay código de descuento no existe. Bien. Esto es así. O sea, nosotros tenemos código de descuento, tenemos cuenta en el Banco Provincia, tenemos todos los papeles en regla, tenemos todos los papeles sentados en el Ministerio, los balances presentados en el Ministerio de Nación. Es así. Bien. O sea, eso es lo que cuenta. Después vos podés armar una asociación sin fines de lucro o podés armar una mutual. Pero eso no es un sindicato, eso no tiene representatividad, eso no tiene llegada al Ministerio, no tiene injerencia. ¿Pero tiene afiliados? Desconozco. ¿Se le puede descontar del sueldo, el aporte? No, no hay código de descuento, Vero. Ah, ¿código de descuento es eso? Ah, ok. Claro, el código de descuento es cuando vos ponés de los casi 500 afiliados que tiene el STMP, en su recibo dicen, a ver, sí hay otro sindicato, UPCN y AGP. Ah, le volvió la memoria, Jiménez. Perdón, claro, UPCN está de hace como 10 años. Ah, ok. Después, pero, a ver, la difusión de paritaria la realiza el STMP, porque si vas a la compulsa vos tenés que tener más del 20% de los afiliados en el universo de los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos casi 500, 490 y piquito, ya bueno, nosotros tenemos la mayoría, entonces de hecho nosotros discutimos la paritaria. Bien. Enrique, muchísimas gracias, aguardamos, o sea, hasta mañana no se sabe. No, no, sinceramente no se sabe, o sea, a ver, yo te soy sincero, pero, y esto tiene que darle claro a todos los televidentes, a todos los vecinos de Pinamar, o sea, nosotros, en realidad, no nos pone cómodo, no se es grato tener que entrar en un conflicto, porque tenemos que dejar de hacer las actividades diarias y cotidianas que venimos realizando, o sea, con los pases a planta, las categorizaciones, las bonificaciones, todo el trabajo gris que por ahí no se ve, o sea, lo tenemos que dejar de lado y ponernos a enfocarnos en un conflicto. Entonces tenemos que salir a organizar los conflictos, tenemos las denuncias en el ministerio, las audiencias en el ministerio, las marchas, o sea, nos saca el eje de todas las tareas que uno viene realizando. O sea, no es que es algo que sea gratis y decir, ah, vamos al conflicto, no, 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 porque hay muchas tareas para desarrollar. Entonces, lo que nos gustaría es que el Ejecutivo ocupe en tiempo y forma y entonces uno se aboca a hacer las tareas que viene haciendo todos los días para que esto se luzca, para que esté todo lindo, para que esté todo bien. Lamentablemente no estamos en esa instancia, ese es el problema que tenemos. Aguardaremos a saber qué pasa mañana, si a primera hora de la mañana le depositan el aguinaldo. Gracias, Enrique. De nada, gracias a vos, Vero, gracias a ustedes y ojalá que así sea, Vero. Ojalá, por los trabajadores.